Vale, a ver Pues vamos a hacerlo nosotros Me andaba por culo, no pasa nada A ver Sin corteza No pasa nada 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 Vale Vale Y si yo pusiese Vamos a comprobar una cosa No pasa nada 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 ¿Y qué tal ¿Y qué tal? No pasa nada No pasa nada No pasa nada Oye 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 ¡Suscríbete al canal! No sale la noti porque Twitch es como quiere Pero ya he visto ahí el logotipo Imagino, imagino ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.